Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas. Amigos, en esta ocasión nos vamos a referir a cuándo es que va a entrar en vigencia el aumento de los $2,000 en la tarjeta Super AT. Pero antes de continuar, si usted es nuevo en este canal, invitamos a que se suscriba para que siempre se mantenga informado. Y por favor amigos, apóyennos con un like. De esta manera usted siempre va a contribuir para que esta plataforma siga creciendo. Pues bien, hay muchas personas que me han estado preguntando que cuándo es que van a realizar o cuándo entraría en vigencia el aumento de los $2,000 en la tarjeta Super AT. Pues bien, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, escuche bien, dijo que a partir del 2025 es que podría entrar, específicamente en enero, a partir de enero de 2025, es que entraría la nueva reforma fiscal. O sea, o sea, que a partir de ahí es que sería el aumento de los $2,000 de la tarjeta Super AT. No se sabe específicamente si es en enero o febrero, pero que sí, que a partir de enero es que de 2025 que entraría la reforma fiscal vigente. O mejor dicho, la nueva reforma fiscal. Ahora bien, escuche bien, tiene que entrar primero la reforma antes de realizar el aumento. Después que entre la reforma, que sería ya a partir de enero, según la información de Jochi Vicente, entonces entraría el aumento de la tarjeta Super AT. No se desesperen, es a partir ya del año que entra. Así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.